Yo sé que como yo, ustedes aman ver mi rutina diaria. A mí me encanta hacerla y ya ven que lo primero que hago en cuanto me levanto es hacer la cama porque así yo sé que puedo seguir haciendo cosas. No sé, si no hago la cama y la veo desastrosa, yo me pongo demasiado floja. Una vez que acomodé la cama y acomodé en general un poco el cuarto, voy hacia mi agenda para ver qué son las cosas que tengo que hacer hoy y apuntar a alguna otra cosa. Como por ejemplo aquí apunté que tenía que escoger ropa de chain para poder hacer un video próximamente. Y ahora toca escoger mi outfit para poder irme al gimnasio y creo que me voy a poner un top negro con mi pantalón favorito de ir al gimnasio que es este verde que me queda hermoso. Ahora me voy al baño a peinarme y hacerme el skin care para poder irme. Mi peinado por excelencia es hacerme una trenza porque así cuando salto la cuerda tampoco me molesta el pelo. Me voy a poner un poco de desodorante que este lo traje de Venezuela porque es muy bueno y ahora me voy a lavar la cara con mi jabón favorito que es el de la Roche Possei. Este jabón a mí me encanta porque la verdad que yo hace qué sé yo como dos años más o menos estaba muy muy grave con el tema del acné y esto me lo redujo muchísimo. Abrí todas las ventanas porque así me siento con muchísima más luz, el video queda mucho mejor y también así siento que puedo tener una mañana muy productiva. Aquí estoy llenando la botella de agua que es la que me llevo siempre al gimnasio porque de ahí bebo muchísima agua y así siempre la voy rellenando para el resto del día. Ahora me voy a tomar los probióticos y el magnesio. Yo siempre me los tomo en ayunas justo cuando me levanto y así ya salgo de eso. Ustedes saben que siempre me hago una arepa con huevo y bacon pero también tengo otro tipo de desayuno y es súper sencillo así que se los voy a mostrar ahora. Vamos a necesitar las tortitas de maíz, aguacate, aceite de oliva, un poco de pimienta negra, sal que ya tengo que rellenarla por cierto. Obviamente el paso número uno es abrir el aguacate para poder hacernos las tortitas porque este es el principal ingrediente. Hacer esto es todo un arte. Ahora vamos a destapar las tortitas de maíz. Estas las compré yo en el supermercado y la verdad que son súper buenas. Hay unas de arroz que voy a comprar hoy pero que todavía no he probado que dicen que es muchísimo más ricas. Ahora vamos a picar el aguacate así a lo loco para intentar hacer como una especie de puré para poder ponerlos en las tortitas de esta manera. Le ponemos un poco de pimienta, también un poco de sal y aceite de oliva. A mí me encanta el aceite de oliva, de verdad que queda muy rico. Y ahora ya tendríamos las tortitas listas y ahora me voy a hacer el mismo procedimiento en otras dos tortitas. Este desayuno es perfecto si quieres hacer algo rápido, rico, creativo porque realmente está fuera de lo común. Y a mí por lo menos el pan me inflama mucho. Yo creo que soy intolerante al gluten o algo así pero me inflama demasiado la cara, el estómago, todo, todo, todo. Y esto quedó llena, satisfecha y no me causa ningún tipo de hinchazón ni quedó pesada. Me cae muy bien la verdad. Creo que es una opción bastante buena para las personas que por alguna u otra razón no queremos consumir pan. Como pueden ver yo me estoy disfrutando muchísimo las tortitas y me las voy a terminar viendo un capítulo de la chica Gilmore. Porque ya saben que cada otoño me veo la serie. Ya creo que está en la séptima vez que me la veo. Pero a mí me encanta, de verdad me lo disfruto muchísimo. Es una serie que si no la han visto por favor se las recomiendo verla, es increíble. Ahora toca cepillarme los dientes para hacerme la parte 2 del skin care. Que ya saben que me pongo un poco de bloqueador solar porque eso es necesario para yo salir a la calle. Y bueno, también cuando no salgo a la calle me lo pongo en la mañana porque siempre pega sol por las ventanas y también afecta. Me pongo un poco de tinta para ponerme un poco más rosada. Y en los labios me pongo también tinta para que se vean con color. Y este bálsamo que hace que se me hidraten mucho los labios. También me pongo polvo de Chiclan que es este mate. Y así no me veo tan tan grasosa porque bueno, el bloqueador es hidratante. Ya estaría lista y ahora acaban de tocar la puerta y es un paquete de una colaboración espectacular que pronto van a ver. Y me emociona mucho la verdad que es una colaboración un poco creativa. Ahora me voy a poner mis zapatos que como iba a ser pierna, glúteo, me tengo que poner estos porque son planos. Siempre me han preguntado que por qué siempre elijo esos. No siempre, simplemente cuando voy a hacer pierna me los pongo porque necesito más estabilidad al momento de cargar más peso. Y como es una suela plana, esto hace que tenga más estabilidad. Ahora voy camino al gimnasio. Siempre paso por aquí, por el puente de piedra y me encanta. Se ve el pilar, se ve todo hermoso. El clima ese día estaba espectacular. La verdad que yo estaba muy contenta. Bueno, estoy muy contenta. Aquí están los audífonos que yo me voy a poner. Tengo la botella, tengo para saltar la cuerda que está en ese bolsito que ven ahí. El paño y meto todo en mi taquilla con mi candadito. Me veo un poco en el espejo para asegurarme de que tengo todo perfecto, de que no estoy manchada de ningún sitio. Y ahora sí, vamos subiendo las escaleras para empezar con esta rutina. Me está costando un poco comenzar de nuevo la rutina de ir al gimnasio, levantarme, no sé qué, después del viaje de Venezuela. Pero yo creo que ya me estoy adaptando bien. Me cuesta un poco porque, bueno, imagínense, más de un mes sin yo hacer esta rutina y venir al gimnasio y eso. Y es normal, es normal sentirme así un poco pesada. Pero de verdad que tengo muchísimas ganas de ya estar completamente metida de lleno en mi rutina del gimnasio y no cansarme tanto. Y poder levantar el peso que levantaba antes porque se nota mucho que me cuesta levantar el peso de antes, entonces tengo que bajarle. Aquí ya estoy terminando y obviamente hago mis ejercicios para estirar. Y ahora voy a buscar mi bolso y todo para irme a la casita. Aquí ya estoy contenta y feliz con demasiadas hormonas de la felicidad. Quise mostrarles un poco de Zaragoza, aquí pueden ver lo linda que es y con este clima vaya a los favores, es muchísimo más. Y ahora viene la parte que he estado esperando desde ayer porque ayer me llegó esta aspiradora y quería utilizarla porque la mía, la que tenía, no me terminaba de cuadrar. Y Ultenic me había escrito para mandarme una de sus aspiradoras que yo ya había visto por Amazon y que quería. Así que sin pensarlo dos veces dije sí. Y como tiene muy buenas reseñas y la gente habla muy bien de esta aspiradora, me moría por probarla. Lo primero que tenemos al abrirla es esta batería que tienes que cargarla y se la pones, es decir, la aspiradora es completamente inalámbrica. Tiene por aquí el filtro de la aspiradora y aquí tenemos la parte más importante que es donde va a estar la basura de la aspiradora. Todo lo que aspira lo tiene aquí, el motor, todo. Tenemos estas dos piezas que van a ver que son para ponerla en la pared para poder colgar la aspiradora. Y también trae este accesorio que a mí me encanta porque hace que sea muchísimo más fácil llegar a toda la suciedad que tiene un colchón, un sofá, el carro. Porque como es un accesorio muy ligero se te hace muchísimo más fácil moverte y poder aspirarlo todo. Y por aquí tenemos la parte de abajo de la aspiradora que es la que va a ir en el suelo. Me encantan los pelos que tiene y la forma que tiene. Y por aquí tenemos otro accesorio que este es más largo para llegar a esquinas y sitios donde es más complicado llegar. Esta aspiradora es de la marca Ultenic y se llama la U12 Vesla, que es una aspiradora sin cable. Es pequeña, liviana y se puede colgar en la pared con los accesorios que les mostré anteriormente. El contenedor de polvo me sorprendió muchísimo porque tiene una capacidad de hasta un litro, cosa que muchas aspiradoras no tienen. Y ahora sí, vamos a poner a prueba a esta bebé. La batería extraíble tiene una autonomía de hasta 45 minutos, lo que significa que una sola carga puede utilizarse varias veces. Aquí pueden ver que tiene una pantalla LED. Eso me emociona mucho porque es una lectura en tiempo real y así puedo controlar la batería. También podemos seleccionar aquí los niveles de succión y podemos ver el tiempo de trabajo restante. Me imagino que estarán preguntándose qué es esa luz verde que tiene. Yo no sabía que eso existía, pero se llama Green Eye Tecnología. Y esto sirve simplemente para revelar el polvo oculto que normalmente no se puede ver en zonas muy oscuras o que a simple vista no lo puedes notar. Yo me imagino que ustedes están igual o más sorprendidos que yo al ver cómo está limpiando esta aspiradora. O sea, literalmente se está llevando toda la suciedad que hay en mi suelo. Y se supone que hace dos días que yo limpié. Y esto se debe a que tiene una alta potencia de 450 watts. Y la potencia de succión puede ser tan alta como 30 capa, que es kilos pascal, que se supone que es una medida de presión. Básicamente que puede absorber eficazmente grandes partículas de polvo y suciedad como son, por ejemplo, un grano de café. Y se supone que yo nada más la iba a probar, pero como pueden ver terminé limpiando toda la casa. Y nada más la iba a probar porque yo había limpiado. Y lo primero que pensé cuando la estaba abriendo es, uff, qué mal que yo haya limpiado. No se va a ver tanto cómo succiona o cómo trabaja. Pero ya ven que realmente sí estaba sucia. Y al ver que estaba aspirando polvo que yo realmente no estaba viendo, pues limpié todo. Limpié todo y tengo que decir que quedó muy, pero que muy limpio. Por si les interesa esta aspiradora sin cable Ultenic U12, la pueden encontrar en Amazon y el link directo lo tienen aquí abajo en la descripción. El precio original es de $199,99, pero vamos a tener un precio especial hasta el 9 de octubre que va a quedar en $149,99. Y esto lo logramos utilizando el código que es MELANYU12. Recuerden que es hasta el 9 de octubre esta promoción. Tiene mi completa aprobación. Tanto así que la otra aspiradora que tenía ya no está conmigo. Y después de limpiar me bañé inmediatamente y me puse un outfit cómodo porque vamos a salir. Aquí me estoy haciendo el skin care, me pongo un poco de niacinamida y esta crema hidratante. Que no es mi favorita, pero quiero que se acabe. Pongo un poco de bloqueador solar porque hace mucho sol y no quiero arriesgarme. El cacao para tener los labios hidratados y así se me ven súper bonitos. Justamente ayer fui a Madrid todo el día para ir a un evento de YouTube Shorts y me dieron esta tote bag y estos regalitos. Y la verdad que me la pasé muy muy bien. Me dieron estas gafas y también esta sudadera rosada que me encanta y tiene el logo de YouTube Shorts. Ahora voy a guardar algunas de esas cosas en mi caja de recuerdos para luego verla cuando pasen los años porque realmente me divertí tanto tanto. Sentía que mi outfit estaba demasiado básico y no quería verme así tampoco. Así que voy a ponerle algunos accesorios que llamen un poco más la atención. Y de verdad es sorprendente cómo cambia un outfit cuando le pones un buen collar, unos buenos aretes, unas pulseras y unas gafas. Miren eso. Aquí me voy a llevar este bolsito donde tengo dentro las cosas que necesito básicas como mi identificación, llaves, los audífonos. Y ahí dentro también llevo una bolsa grande para supermercados para llevar todo lo que vaya a comprar y sea más cómodo. Porque voy a comprar algunas cosas porque entre el viaje de Venezuela, entre la gira a Madrid, todas esas cosas, en lo ocupada que he estado, no me ha dado de comprar comida realmente. Así que voy a comprar no demasiado porque tampoco quiero que se me dañe y como yo no cocino tanto, o bueno cocino pero lo básico. Me voy a comprar las cosas principales como pechuga de pollo, alitas, unos nuggets para poner en el fryer, un queso. Estaba pensando en llevarme unas papitas pero no me gustaron, no sé. Al final no me decidí. Y recuerden que al principio del video había dicho que me iba a comprar unas tortitas de arroz para probarlas. También las metí en el carrito. Obviamente champiñones porque quiero hacer mi pasta de champiñones con bacon. También compré bacon, una pizza y demás. Y creo que esto ha sido todo por este video. Ahora sí me voy a mi casa con mi compra y nos vemos en otro videíto. Comenten aquí abajo que les gustaría ver. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Les mando un beso enorme y adiós.